¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la zona 6 del municipio en Mención aparece este cadáver desde tempranas horas de la madrugada, así que estaremos atentos y mucha atención porque en minutos ya nuestro compañero Alfredo Mendoza estará ampliando este detalle desde Sacoj Grande, jurisdicción de Misco, donde lamentablemente se localiza el cadáver de un hombre.